9. Nuevas Ideas expulsa a diputado Erick García y Fiscalía pide el desafuero y antejuicio. El diputado más joven del Departamento de la Libertad es acusado de falsedad ideológica. La carrera política del joven diputado Erick García del Partido de Nuevas Ideas parece haber llegado a su fin en este instituto político o al menos atraviesa uno de los momentos más difíciles. El partido que lo llevó a la Asamblea Legislativa ha decidido expulsarlo de sus filas y por consiguiente inhabilitarlo para que participe del proceso electoral para el 2024. García había obtenido los votos de sus simpatizantes para correr por una nueva curul para el periodo 2024-2027. Mediante un comunicado, la Comisión Electoral Nacional de Nuevas Ideas dio a conocer la decisión, la cual manifestó toma debido al proceso penal que enfrenta actualmente el señor Erick Alfredo García Salguero. El legislador es acusado del delito de falsedad ideológica que es castigado por prisión de 3 a 6 años. De igual forma, se oficializa que debido a nuevos elementos surgidos de las investigaciones, se toman las siguientes decisiones. 1. Que se deja sin efecto la candidatura para los comicios electorales del año 2024 de Erick Alfredo García Salguero y su candidato suplente. 2. Que el diputado Erick Alfredo García Salguero es inmediatamente expulsado del partido Nuevas Ideas. El documento detalla que la decisión se basa en los estatutos, reglamentos e instructivos que rigen al partido Nuevas Ideas y surgen efectos de inmediato. Se reitera que no formarán parte de este proyecto aquellas personas que interpongan sus intereses personales por sobre el pueblo salvadoreño, señala el comunicado. Más temprano, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, acudió a la Asamblea Legislativa para pedirse le retire el fuero al diputado García, para que sea procesado por el delito de falsedad ideológica. Este día recibimos la petición del fiscal general Rodolfo Delgado para desaforar al diputado Erick García, a quien se le acusa de falsedad ideológica. Anunció en conferencia del prensa el presidente del Parlamento, Ernesto Castro. Pieza de correspondencia será votada este mismo día y no se esperan sorpresas. El diputado será desaforado en esta sesión plenaria. Como Asamblea cumpliremos con el procedimiento que nos mandata la Constitución y el reglamento interno de nuestra institución. Hoy mismo daremos el trámite a esta solicitud para que el proceso inicie de manera transparente y de cara a la población. No cometeremos los errores de la vieja clase política. Lo único que nos interesa es llevar a la verdad. Seguiremos haciendo lo justo, lo legal y lo correcto, dijo enfáticamente el diputado Castro. Ahora el pueblo salvadoreño quiero que me dejen un comentario aquí abajo. ¿Qué les parece acerca de la decisión que ha tomado el partido Nuevas Ideas?